2 Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Me da mucho, mucho gusto volverlos a saludar a ustedes que están detrás de aquella pantalla Yo soy Iván Beck y esto es AeroVlog Y pues bien amigos hoy tenemos un tema realmente padrísimo por lo que no van a querer perderse un solo minuto de este video así es que vayan por su bebida favorita y quédense aquí todo todo el programa todo el video, porque no hay un solo minuto de desperdicio está padrísimo la charla del día de hoy, y pues bien ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? pues de lo siguiente, hoy vamos a hablar de los 5 grupos en los que se divide una aeronave para su estudio ¿cómo es eso? las aeronaves hay que desmenuzarlas en sus componentes principales, que son 5 para poderlos estudiar por separado ¿por qué? pues porque un avión tiene más menos en promedio alrededor de 2 millones de piezas diferentes más todas las que las que llega a tener ya en total ya en en general 2 millones de piezas distintas imagínense lo difícil que sería ponernos a estudiar esta máquina pieza por pieza pues es imposible no, 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 no se podría entonces la vamos a dividir en 5 partes en 5 piezas principales y ya pieza por pieza del avión es que se comienza a desmenuzar y a y a estudiar y a conocer de una mejor manera y pues bien amigos ¿cuáles son estas 5 partes estos 5 grupos en los que se divide un avión para su estudio? no importa el orden son los siguientes solamente hay que tomar el avión y ver el avión así veo el avión entonces veo que tiene un grupo alar que tiene un grupo motor van 2 que tiene un grupo fuselaje van 3 que tiene un grupo empenaje van 4 y las piernas las lletitas con lo que está el avión en tierra se llama grupo tren de aterrizaje y son los 5 grupos recuerden que no importa no importa el orden de estos ahora vámonos de uno por uno vamos a empezar con el grupo alar que son las alas del avión la gente por lo regular piensa algunas de estas personas que un avión como este por ejemplo este Boeing 137 tendría 1 2 3 4 5 alas y no 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 esto que está aquí atrás no son las alitas chiquitas de la cola no es un estabilizador horizontal esto que está aquí no es la alita paradita que está atrás no 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 ese es un estabilizador vertical se parecen pero no son para lo mismo entonces esto está pendientes por lo tanto nos quedan estas dos que a primera vista parecería que el avión tuviese dos alas en realidad no si yo el ala la sacara sacaría el ala pues prácticamente una sola pieza lo que le llamaríamos una pieza monocoque y resulta que al ser una pieza pues el avión tiene únicamente un ala y esta única ala del avión va a ser como un partido de fútbol amigos fíjense si, si, si suena raro que tiene que ver un partido de fútbol con esto pero es algo similar un partido de fútbol tiene primer tiempo el medio tiempo y el segundo tiempo si yo estoy jugando el primer tiempo o ya llegué al medio tiempo todo eso no es el partido del fútbol un partido de fútbol es su primer tiempo y su segundo tiempo el ala del avión tiene una semiala izquierda y una semiala derecha ambas semialas conforman el ala del avión ambas semialas conforman en este caso y en este tipo de aeronave una sola ala dividida en una semiala izquierda y una semiala derecha por lo tanto es un avión de una sola ala es un avión monoplano si hay aviones que llegan a tener dos alas incluso llegó a ver aviones como el foca dr1 del varón rojo que de manfred von rithoffer que llegó a tener hasta tres alas pero un avión como este únicamente tiene un ala ahora las alas son el grupo sustentador del avión y las alas como ya lo hemos dicho en videos anteriores las alas son las que permiten que el avión se mantenga sustentado en el aire ya lo explicamos en algún otro video como y porque vuele el avión ahora si hay un catito se llama Gerig gracias bien eso es el ala las alas por dentro también sirven para almacenar el combustible por lo tanto el ala tiene dos funciones así muy básicas que son por dentro son los tanques de combustible y por fuera sirven para que el avión se pueda sustentar repito en el video de como vuelen los aviones ahí explico como y por qué huele el avión otro de los grupos vamos con un segundo grupo recuerden que no importa el orden aquí sobre el ala están sujetos los motores en este caso por ejemplo en este avión en este Boeing 727 como pueden ver los motores están en la parte posterior del fuselaje en el caso de este 737 los motores están sostenidos en el ala estas piecitas que están aquí que se les llama góndolas es la manera coloquial de decirle estas góndolas sostienen al motor sobre el ala este es un avión con dos motores y estos tipos de motores se llaman turboreactores este tipo de turboreactor se le llama a su vez turbofan por lo tanto son turboreactores del tipo turbofan y cada turboreactor por dentro tiene dos turbinas la turbina de alta presión que es la que recibe al aire muy frío por cierto hasta 50 grados bajo cero y la turbina de baja presión que es la que expulsa al aire muy caliente a unos 600 grados de temperatura entonces es un error decirle a los motores las turbinas no eso es incorrecto no se le dice las turbinas del avión son los motores o los reactores o los turboreactores y cada turboreactor cada motor por dentro tiene dos turbinas por lo tanto este avión de dos motores en total va a tener cuatro turbinas las dos turbinas del del motor izquierdo y las dos turbinas del motor derecho y los motores sirven para que el avión tenga un empuje tenga un avance hacia adelante entonces las alas son para que el avión vuele este movimiento vertical hacia arriba es volar este movimiento horizontal hacia adelante va a ser navegar volar para que el avión se sostenga en el aire y navegar para que el avión pueda ir de punto A a punto B según el piloto así lo desee otro de los grupos amigos va a ser este el grupo no perdón voy primero con este con el grupo empenaje empenaje así como lo están viendo escrito ahorita en su pantalla así es grupo empenaje que consta de dos estabilizadores el estabilizador horizontal y el estabilizador vertical y como su palabra lo dice un estabilizador sigue para estabilizar en la aviación respuesta pregunta boba respuesta boba para que sirve un estabilizador pues para estabilizar gracias así es la aviación y la aviación está llena 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 de preguntas bobas con respuestas bobas que siempre van a ser por cierto las correctas bien entonces el estabilizador vertical sirve para estabilizar a la aeronave en un eje imaginario que es aquí por donde está pasando mi dedo en un eje imaginario que se llama eje vertical o eje direccional si yo quitase el estabilizador vertical el avión haría esto de forma incontrolable al colocarle un estabilizador vertical el avión se va a estabilizar direccionalmente eso lo hace el viento relativo el cual pues también ya está explicado en el mismo video de por qué vuelan los aviones el estabilizador vertical también tiene una aletita que se mueve a la izquierda y a la derecha esta aletita se llama timón de dirección y sirve para que el avión haga un movimiento que se llama guiña o guiñada ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha ese timón de dirección se mueve a través de unos pedales que hay en la cabina de pilotos juego de dos pedales para el capitán juego de dos pedales para el primer oficial si presionan el pedal izquierdo el avión va a hacer un guiñeo a la izquierda y si presionan el pedal derecho el avión va a hacer un guiñeo a la derecha en algún otro video vamos a mencionar como suceden todas estas fuerzas en el avión ahora el estabilizador horizontal sirve para estabilizar a la aeronave en su eje lateral malamente le dicen eje transversal ese es eje imaginario que corre de punta a punta de semi a la derecha semi a la izquierda o viceversa o todo lo largo del ala del avión que también se le conoce a todo lo largo del ala como la envergadura por lo tanto la envergadura es la distancia completa del eje lateral de la aeronave malamente le llaman transversal y porque digo malamente porque un corte transversal es cualquier tipo de corte dependiendo desde que punto de vista o desde que ángulo lo ves matemáticamente es totalmente incorrecto por lo tanto este es el eje lateral que corre de lado al lado del lado izquierdo al lado derecho mejor conocido como lado lima y lado romeo lima por l de left romeo por r de right pues este estabilizador horizontal estabiliza un avión en este eje si yo quitase el estabilizador horizontal el avión haría estos movimientos de forma totalmente descontrolada al ponerle un estabilizador horizontal y por efecto del viento relativo el avión se estabiliza lateralmente aquí en el en el estabilizador horizontal tanto en la parte izquierda como en la parte derecha hay otro juego de aletas que son simétricas que van a subir o van a bajar se llaman elevadores malamente también les llaman timón de profundidad los puristas los viejos estos dinosaurios esos pilotos dinosaurios de ayer más que creen que todo tiempo pasado fue mejor y pendientes y les dicen timón de profundidad timón de profundidad pues ni que fuera submarino güey o sea se llaman elevadores y sirven para que el avión haga un movimiento que se llama cabeceo cabeceo positivo o sea para que el avión ascienda o cabeceo negativo ya sea para que el avión descienda si los elevadores suben el avión asciende si los elevadores bajan el avión desciende en otro video y explicaré todo esto de las fuerzas para que esto llegase a ocurrir para mover los elevadores el piloto va a accionar ya sea su timón de mando hacia adelante para que el avión baje o su timón de mando hacia él para que el avión ascienda o en algunos aviones como los equipos Airbus o como los equipos Sukhoi en lugar de un timón de mando hay una palanca de lado que se llama side stick o side stick malamente dicho joystick no es un videojuego es una especie de joystick sí pero su nombre correcto es side stick si el side stick lo hace el piloto hacia él el avión ascendería si el side stick lo empuja hacia adelante el avión descendería todo eso todo eso amigos se está suscitando aquí en el empenaje por lo tanto y en resumen el empenaje consta de dos cosas de un estabilizador vertical y de un estabilizador horizontal hay empenajes con distintas formas geométricas por ejemplo este 727 tiene el estabilizador horizontal en la parte superior bien y puesto el estabilizador vertical en la forma tradicional que a su vez tiene la entrada de aire del motor 2 ciertamente pegado al mismo estabilizador vertical este se le conoce como un empenaje en tel este se le conoce como un empenaje o como una cola tradicional o común otro de los grupos vamos con un tercer ya ahí vamos 1, 2, 3 vamos con un cuarto grupo que sería todo esto todo lo que vemos toda la cabina ahora sí ahora sí que todo el tubo que es el el grupo fuselaje así como lo están viendo ahorita en sus pantallas amigos grupo fuselaje que este va desde la nariz del avión que se llama radomo hasta la cola del avión que se llama colo de cola no todos los aviones tienen el radomo pero en este caso este sí o la nariz del avión que hay aviones como el que tienen aquí como el que ven aquí que en lugar de radomo tiene la hélice y el motor como muchos otros el más típico pues es el Cessna 152 bueno el grupo fuselaje es donde van a estar la cabina de pilotos la cabina de pasajeros y en la parte inferior va a estar un compartimento que se llama compartimento eléctrico electrónico en donde se le va a poner un juego como de CPU como de computadores que pueden ser 1, 2, 3 incluso 40 computadores y todo ese grupo de computadores se le va a llamar la aviónica o el aviónics y todo eso va a gobernar la cuestión eléctrica y electrónica del avión un avión como este pues tiene una eléctrica o una electrónica o una aviónica de más del 90% en todas o casi todas sus funciones amigos y también van a estar los compartimentos de carga todo eso es el grupo fuselaje y en el cono de cola va a ir adentro un motorcito y ese motorcito se llama APU Auxiliary Power Unit o en español UPA Unidad de Potencia Auxiliar ese motorcito que está ahí ustedes si ya han volado y han subido al avión por medio de las escaleras no por medio del pasillo telescópico sino cuando pisas la plataforma y te subes por las escaleritas rumbo al avión se escucha un ruido así muy agudo de hecho es feyón y se confunde con el sonido de los motores y para nada no es el sonido de los motores es el sonido de ese motorcito de ese APU que va a ser alimentado con la misma turbosina del avión pero es para que ese motorcito genere energías eléctricas neumáticas hidráulicas etcétera para que el avión tenga sus energías sin necesidad de encender los motores porque los motores son muy peligrosos si no se sabe manejarlos o tener el entrenamiento para caminar alrededor del avión quizá con alguno de los motores encendidos y definitivamente los pasajeros pues no tienen esa capacidad no tienen ese entrenamiento para evitar problemas como ya ha ocurrido que el motor succiona a una persona estos van a estar apagados y este motorcito es el que va a estar encendido únicamente se enciende con el avión en tierra o en caso de alguna emergencia en vuelo lo cual es increíblemente raro y el último grupo el quinto grupo va a ser el grupo tren de aterrizaje y es todos y son todos los mecanismos para que el avión se pueda postrar en la superficie como el que están viendo ahorita en este momento en la imagen la gente normalmente ve las llantas sí claro las llantas son parte del tren de aterrizaje pero no solamente lo son las llantas son las llantas los rines los frenos las piernas incluso los los fosos que es un foso cuando yo tengo un hueco hacia abajo se llama pozo cuando hay un hueco pero allí arriba se llama foso los fosos donde se van a guardar las piernas y las llantitas los rines del tren de aterrizaje todo eso todo eso todo eso es el grupo tren de aterrizaje y tiene dos funciones principales la función principal número uno pues es que el avión puede estar parado en la superficie para el cual esté diseñado va a haber aviones que están diseñados sólo para superficies de tierra hay aviones que están diseñados para estar sobre superficies de agua los famosos hidroaviones y había aviones que están diseñados para estar en ambas superficies que son anfibios que pueden despegar y aterrizar tanto desde tierra como desde agua y la segunda función del tren de aterrizaje es absorber la energía cinética al momento de un aterrizaje estas piernas tienen ya sea un gas o generalmente tienen unos aceites que se llama líquido hidráulico que por lo regular es de la marca Skyrol de hecho es de color rojo como la sangre y este líquido hidráulico al momento de que el avión aterriza todo ese impacto es absorbido por ese líquido es como los amortiguadores en el carro si tú no le pusieras amortiguadores toda la vibración pues pasaría la energía directamente a todo el carro y el carro terminaría por desarmarse por romperse y por quebrarse con los amortiguadores absorben toda esa energía la energía queda ahí ahí en el líquido en el aceite de los amortiguadores y tú tienes pues un viaje confortable es exactamente el mismo principio y el mismo fin para el avión cuando va a aterrizar el avión aterriza con mucha velocidad va a aterrizar no sé voy a decir una velocidad en promedio porque va a variar todo el tiempo a 180 kilómetros por hora recuerden que esto va a variar todo el tiempo a 180 kilómetros por hora todos todas estas toneladas todas estas toneladas pues écheme por lo menos 40 toneladas las vas a impactar sobre el concreto si no hubiera que si no tuvieses algo que absorbiera el impacto pues el avión se quebraría se rompería y sería una catástrofe a la primera y para eso es ese líquido que está ahí en las piernas del tren de aterrizaje y pues bien amigos estos son los cinco grupos en los que se divide una aeronave para su estudio vamos a hacer un resumen repito es grupo alar grupo motor grupo empenaje grupo fuselaje y grupo tren de aterrizaje les dije que este video no tenía desperdicio amigos que bueno que bueno que se quedaron hasta aquí hasta prácticamente el final del video no olviden de suscribirse 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 aquí al canal de recomendar la plataforma estamos empezando en esta plataforma recomiendenla mucho para que podamos seguir haciendo más 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 videos y déjenme meter el gol no olviden de entrar también al canal de cerveza blog se van a divertir mucho si les gusta la cerveza en verdad se van se van a divertir mucho cerveza blog como van a ver el link aquí al final del video para que entren directamente pues bien amigos yo soy Ivamec y esto fue Aeroblog